La lluvia ayer trajo algunos anegamientos en algunas calles y demás, algunos momentáneos y otros en calles de tierra y demás que van a tardar unos días en escurrir, sobre todo en algunos barrios más de nuestra ciudad con mayor cantidad de calles de tierra y demás. En la cuestión de ayudas y problemáticas, la verdad que ayer en el tema social y demás no hemos tenido ningún tipo de reclamo, más allá de algunos casos muy puntuales de vecinos y demás, pero la realidad es que esos 20 milímetros han traído algunos anegamientos particulares, como dijimos. Si bien nuestra Junta de Defensa Civil estuvimos trabajando ayer sobre todo por ahí con vecinos, con los diferentes barrios de lo que es Colonios Pampeano, Los Hornos y El Faro, por el Paso de la Felice, nos pidieron la apertura de la laguna para poder pasar por la, utilizar como paso la laguna. Y luego en algunas calles hubo una rama que se cayó en la calle Irigoyen, que Espacios Verdes se encargó de sacar esa obstrucción y después no tuvimos mayores inconvenientes, nuestros cuencos han funcionado de manera perfecta, fue poca el agua que cayó. ¿Cómo estuvo la zona norte, el barrio Molvinas Argentinas, que bueno, siempre es uno de los más complicados junto con Alma Fuerte, Los Hornos y esa zona? No, a ver, tenemos anegamientos en las calles, que va a tardar en escurrir un poco el agua, en algunas calles y demás, es una zona que siempre es afectada por el agua, esto es histórico y demás, pero en la cuestión de cuenco y niveles de agua, estuvimos muy bien, muy bien. Bien, ¿cómo viene la obra allí del cuenco de Malvinas Argentinas? La obra del cuenco de Malvinas Argentina está en un proceso de revisiones técnicas en el área de Nación de Obras Públicas, está asegurado el financiamiento a través de la gestión del Intendente con el Ministro de Obras Públicas, Cato Bodis, así que estamos esperando algunas resoluciones técnicas para poder avanzar con esa obra. ¿Para cuándo esperan que más o menos pueda llegar a estar? Ahora recordemos que es una obra que lo que implica es una repotenciación del cuenco del cuenco de Malvinas Argentinas hacia el canal directamente de la Maldonado, que ya no bombea el canal de la Farinati, perdón, al cuenco de la Farinati de Villa Germinal, sino que es una repotenciación y una cañería nueva directamente a lo que sería el canal de la Maldonado. Eso sería el fin de la obra, que esto permitiría de alguna manera, obviamente que es una obra de mucha importancia, pero a su vez es una obra de mitigación, no es una obra de finalización. En esa zona todavía se está gestionando, está gestionado lo que sería un estudio técnico pluvial de los pluviales para ver qué obras se van a necesitar a lo largo de los años para mejorar toda esa situación. Ahora, yo lo que nosotros no tenemos es una fecha estimativa porque hasta que no termine la resolución técnica y no salga el nuevo presupuesto y demás, con la situación en la que está el país hoy y demás, tenemos que esperar algunas cuestiones que nos van a exceder a nosotros. Nosotros estamos gestionando, queremos hacerla ahora lo antes posible, está la firmación y el apoyo de Nación para lograrla, entonces estamos esperando tener la novedad para poder avanzar. Está asegurada, vamos a tener que esperar un tiempo y esperemos lograrla lo más antes posible, pero no vamos a poner una fecha porque en realidad no la tenemos.